Cinco noches en Alfredo. Debería de ser traducido así, ¿no? ¿En Alfredo? Sí, ¿no? Freddy es como Alfredo, ¿no? Federico. Federico. Cinco noches en la casa de Federico. Con el Fede. Con el Fede. Cuácatelas. Qué horrible título. Tan horrible película. Vamos a hablar de esta película basada en un videojuego que se estrenó esta semana, Fight Nights at Freddy's. La pizzeria de Freddy. Que yo no conocía el videojuego, la neta. Pues ya tengo 30, o sea, ya no soy un joven suelo que sea en onda con la chaviza. Mucho revuelo en su momento. Hizo súper popular los juegos indie tipo jumpscares. Y que la dinámica era sencilla. Un guardia de seguridad tiene que cuidar una vieja pizzeria donde los animatrónicos empiezan a cobrar vida y harán todo lo posible para asesinarte. Y un súper lío de eléctrico. Que es como la principal mecánica del juego, ¿no? Y son muy divertidos, personajes súper locochones. Y que lo más emocionante creo yo fue que muchos niños muy chicos se emocionaron con los personajes del videojuego. Es que sí es como este tipo de contenido que atrae como a los niños que ya no quieren ver cosas de niños, pero sigue teniendo esta dinámica muy como de estética infantil. Así como, claro, animatronics, ¿quién no le gustan los...? Pero, malditos. Pero son del diablo. La película la tuvimos que ver. Ajá. Si quieren saber más del episodio del videojuego, Cuadrante Gamer creo que tiene un episodio. Sí tuvo su episodio dedicado a estas noches con Alfredo. Así que vayan a buscarlo en su Spotify, Cuadrante Gamer, nuestro programa de radio diversidad de videojuegos, de jueguitos. De jueguitos, dice el tío Rich, a las 8 de los jueves. Ajá. Y... Pero, 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 o sea, gran saga de juegos, pero, 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 si no le sabías nada a la saga y entrar en la película, es que, qué horrible. Pues yo creo que aunque le sepas, ¿no? O sea, como la historia está feita. No sé si es como el amor que le tienen al juego y entonces como de, pues sí está padre. No, sí es el amor completamente que me tienen al juego. Porque sí hay muchas referencias y creo que están súper bien colocadas, así muy, muy, muy bien, pero la historia está hecha con las patas. Sí, esta es la historia de, si ustedes recuerdan la pita de los juegos del amor. Ah, sí. Ese actor interpreta a Mike Schmidt, que tiene una hermanita de 10 años llamada Abby. Que mucho tiempo pensé era su hija. Sí, es que sí parece, o sea, la diferencia de la edad sí es muy grande. Bueno, eso no. Y este, resulta que ellos dos viven en situación así, crisis económica, no pueden pagar la renta, a él lo corren de los trabajos constantemente y tiene como este trauma de que... Tiene un trauma fuerte. Sí, tiene un trauma fuerte de que él, siendo niño, vio cómo secuestraban a su hermanito y entonces ahora tiene como, obviamente una, este, explota cuando ve como una situación igual, parecida, sin investigar se va directo a los golpes. Se pone ultra violento. Pero lo que es más, como mueve más la trama es que él cree que puede resolver ese caso porque nunca se resolvió de dónde está su hermano, a través de los recuerdos e induciéndose al sueño, como soñando ese momento de su vida y tratando de buscar detalles que tal vez haya omitido, que él cree que están guardados en su memoria. Ok, todo esto tiene que ver con animatronics malditos, se los juro. Sí, pero más de la mitad de la película trata de explicar esto. Ajá, ¿no? Entonces, ok, ahí ya me tienen, tiene esto, no tiene trabajo, entonces consigue un trabajo en Freddy's y entonces esas dos cosas se van a conectar. Se los juro. De la forma más horrible. Que Freddy's es como un lugar donde los animatrónicos cobran vida. Ustedes se ubican como un chicken cheese. Sí, el chicken cheese. Tienen como la botarguita que son robots. O el turtle's pizza, acá más local la referencia. Ándale, sí, cierto. Este, imagínense eso, que está abandonado, pero por alguna extraña razón alguien lo contrata para cuidar un lugar abandonado por la noche y estos animatrónicos cobran vida, tienden a ser violentos y a tratar de secuestrar a los animantes. Pero también son buenos. Sí, resulta que son buenos con Abby. Pero por razones. Equivocadas. Ajá. Sí, porque en los animatrónicos hay unas almas de otros niños desaparecidos, que es donde conecta con nuestro primer personaje atormentado por todo, odia la vida, él se odia, odia a su hermana, odia a sus parientes. No, no odia a su hermana. No, no odia a su hermana. No, no la odia, la trata horrible. La quiere mucho, sí la quiere. Pues ya nos la quiere. Pero el problema es que él no nació para ser padre. Él es un mal padre, pero la quiere mucho. Es torpe, se le olvidan las cosas. O sea, está como todo el tiempo preocupado de por qué parece autista mi hija. Bueno, porque la hermanita tiene un niño imaginario, un amigo imaginario, y además dibuja todo lo que ocurre con los animatrónicos. Le echan así como de, es que ella dibuja mucho y se queda en silencio, y es como, pues déjenla tener un hobby, ¿no? Entonces, como sí, súper. Vamos a agarrar los clichés con niños en las películas de espanto y vamos a ponerlos porque da miedo. Y no salió, o sea, obviamente no salió, y entonces estas conexiones de la hija, no, de la hermana, el chavo este, conocerán a una policía que es la que sí tenía la trama de la historia. Vanesa, Valeria. ¿El chavo y la hermana no son parte de la trama original? No. Son inventados. Ay, qué horrible. Y ni de la película, solo son un pretexto para llegar a la oficial, que la oficial sí tiene una historia interesante, que podría haber sido el hilo conductor de la historia. No, la gran cosa, pero, pues ella es el elemento clave que unirá todas las locas aventuras que hay antes de poder conocer por qué los animatrónicos son malvados. Sí, es una película que intenta ser como peli de terror, pero de estas pelis de terror como muy serias, que tratan de hablar de temas muy profundos. Como los amigos imaginarios. Ajá. Asesinos seriales y pizza. Sí, y porque, o sea, tú ves, es como, igual, creo que yo ni vi el tráiler, pero ves la sinopsis y dices, clavo, animatrónicos que asesinan. Jalo. ¿Qué podría, ajá, qué podría salir mal, no? O sea, pero en vez de irse por ese camino de clavo, pues algo, este, que eche relajo, que sea como sangriento, que haya como tus jumpscares, así que te tenga al borde de la siente y a la risa. Todo lo que hace grande el juego, no está en la película. Ajá, sí, y es una película muy sedia, que es muy ridícula en su trama. Sí. Y es más ridículo cuando se lo toman como sedio. Creo que es un problema. Ajá, y que fuerzan un chorro las cosas de tratar de, ah, sí, sí, sí hay que forzar esto, ¿no? Sí encaja. Ajá, porque además hay una como otra, ya otro pariente, que hay un, está buscando algo escondido en el Five Nights at Freddy's, porque hay como una receta secreta, una. O sea, sí, o sea, al principio era muy, muy raro. No, ese, ese era, es muy complicado. Como el tesoro escondido. No, la tía contrata a los vecinos del chavo este, este, para, que son como vándalos, para que vayan y saquen el puesto de trabajo y obviamente si él es el vigilante. O sea, amalan su trabajo y quitan a la niña. Ajá, sí. Y ellos es como de, pues, algo robable hay de ver aquí, ¿no? Perdón, me distraja mucho cuando, intentando ver la película, porque la verdad sí la intenté ver. No, no me atrapo ni poquito. Pero sí, ya, sí. Ellos quieren echarle a perder para que él pierda la custodia, que es el otro leitmotiv de la película. Ajá, qué, qué. Luchar por el mantener a la hija hermana, que no quiere, insisto. ¿Qué es lo que te digo? Que fuerzan las cosas, ¿no? O sea, vean cuánto tardé como en explicar el por qué unos vándalos se meten a robar y son asesinados. Y es lo que mueve la película. Ajá, entonces es como bien forzoso todo el de, ay, ¿para qué esto ocurra? Tengo que inventarme como otras cinco páginas de guión para que pueda llevar al personaje. El secuestro del hermano. Ajá. La imaginación de la nueva hermanita. La tía loca. Encontrarse con una oficial que es la única que lo entiende. Sí. Y al primer día. Y que cotorrea, ¿no? O sea, como el oficial no tiene nada en el barrio que vigilar. Entonces pueden ir a cotorrear y a jugar ahí juntos. Todos son malos en su trabajo. Hay una diálogo. Hasta los vecinos mal en su trabajo. Hay un diálogo que explica, o sea, como qué tan mal está todo estructurado que tiene la oficial. Cuando están como despiertas en este, como lugar de primeros auxilios y que tiene hasta una camilla. Ah, sí. Le dice, ¿dónde están? En algo de la policía. Y entonces él recrimina a ella como de, ¿tú ya sabías esto? Y dice, trate de decírtelo a mi manera. O sea, esto es como casi al final de la peli. En donde va a haber como un plot twist más adelante. Ah, y o sea, ese es el nivel de diálogo y nivel de como el argumento. Y como de cómo hacemos que funcionen las cosas. Como, pues, que diga y que no diga, ¿no? Al mismo tiempo y pasen cosas. Entonces está bien tonto todo. O sea, como de así fundamentan como las acciones. La película se resuelve porque la niña hace un dibujo. Ya. Así de ridícula es la película. Que, en la primera toma creo que sí nos lo plantean. Pero, pues, no funciona. O sea, a veces es que lo dicen una vez y luego no lo vuelven a mencionar. Como hasta más tarde. Sí, porque los animatrónicos ya se volvieron locos. O sea, después de hora cuarenta la película. O sea, ya los últimos diez minutos es donde ya viene lo interesante. Sí, que es lo peor. Que es una película en donde estos son los protagonistas. No padecen, no hay sustos, no hay como jumpscare. O sea, como ni siquiera como de algo chafita de bueno. Ni siquiera es como Scary Movie que es chafa a propósito. Ajá, no, sí, es algo como de vemos un drama familiar como cuarenta minutos y luego como ya aparecen y luego se vuelven buenos un momento. Y luego son malos. Ajá, entonces, o sea, no hay como lo que te prometen de... Hasta que descubrimos... Sí, no te prometen nada hasta que descubrimos la historia de la oficial. Que ella sabía todo desde el principio. Y entonces ella es la malvada también. Pero ella se lo decía a su manera. ¿Ven qué estúpides estos? Sí, es muy tonto. Porque entonces resulta que el papá del oficial es el asesino que ha estado secuestrando niños random. Y metiéndolos porque sí a los cuerpos de los animatrónicos que tampoco queda resuelto en todas las creepypastas que hay de la saga del videojuego. Y al final tendrán que tener la batalla más ultraviolenta jamás vista en la cinematografía chafa de películas chafas. Que no sale nada. Y no sale nada, justo. Y el conflicto creo que es esta padre. O sea, la hija enfrentándose al padre. Teniendo el valor de poderse enfrentar al padre. Nomás porque sí, que eso es lo que rompe justamente el arco argumenta. Y entonces tendrán que inventarse algo. Y lo que se inventan para que sea más emocionante es que la hermana más chica, como ella siquiera los animatrónicos feos y horribles. Tienen una conexión ahí emocional, psíquica, extraña. Paranormal. O sea, sí lo cruzan como un montón de subgéneros del terror, así como lo psíquico, este, lo de asesinos seriales, esta cosa como muy, que ahorita en Estados Unidos está muy de boga, como el tráfico infantil. Entonces son un montón de temas, de cosas que quiere hablar la película. O que más bien, creo que ni siquiera quiere hablar. O sea, las pone para como darse validez de, hey, esto es importante y esto es serio, ¿no? Esto es serio, sí. Y esto está bien, ¿no? Porque estoy hablando de estos temas. Secuestro. No, sí, yo lo vi y atrás de mí ya estaban unos adolescentes que creo que se le estaban pasando mejor y creo que ese es como el mood de la película, si vas como con amigos, como vas a echar cotorreo, vas a como burlar un poquito. Vas a hacer lo que no hay que hacer en la sala de cine y la platicar mientras proyectan una película, que está bien. Sí, o sea, sí es como de esa peli en donde alguien va a gritar algo gracioso, que es más gracioso que lo que ocurre en pantalla y todos se van a reír. Porque creo que está a ese nivel y si vas como ahí esperando eso, te la puedes pasar bien. Sí, sí, tu teoría de vamos a verla juntos, está super chida, porque verla así, porque es de terror, de espanto, de miedo, de asusto. Sí, es como en la noche, en la última función del día. Sí, no. Es como nada, vas a perder tu tiempo, carnal, la neta. O sea, ni siquiera, no porque no cause miedo, sino porque no está bien contada, está mal estructurada mucho. Pero sí siga la recomendación, licenciado, buen día. Vayan pola, vayan a echar relajo a ver la peli. Nosotros nos vamos a un corte institucional y le regresamos con más películas para recomendar.